Bueno Ebu, después de esa victoria frenética de infarto prácticamente frente a Lecija, ¿cómo se afronta una semana de dos partidos? El primero el jueves frente al Sevilla C y el siguiente el próximo domingo en Gerena para despedir el año. Bueno, la verdad es que después de los tres puntos tan importantes que conseguimos el domingo, pues una semana de trabajo, una semana intensa, una semana con la ilusión por bandera, dado que bueno, que vamos con todas las miras puestas en conseguir lo máximo de puntos posible y seguir en la pomada y seguir optando y luchando y estando cerca de los puestos de play-off y estando, la verdad es que realizado y convencido de que hemos hecho una primera vuelta en la cual estamos en los números que deseábamos, que queríamos. Evidentemente siempre queremos más, queremos ofrecer más, queremos que la afición esté más contenta y para eso seguimos trabajando a la máxima intensidad y como tal, pues bueno, con muchísima ilusión y muchísimo optimismo para el futuro inmediato. Un deseo, imagino, que ganar los dos próximos partidos y terminar el año instaurado en esos cuatro primeros puestos de la tabla clasificatoria, imagino. Sí, por supuesto que sí, este club, este equipo, esta afición es ambiciosa, se caracteriza porque queremos más y como tal, pues bueno, todavía quedan 22 partidos, 66 puntos, más 34 que tenemos, o sea que estamos hablando de que tenemos 100 puntos posibles todavía y a raíz de ahí, pues bueno, con muchísimas ganas y con muchísima confianza. Es verdad que el partido de otro día era, y esperamos y deseamos que fuera también un punto de inflexión porque ahora los 10 partidos que llevamos sin perder, antes se veían un poquito con un poco de pesimismo, llamémoslo así entre comillas, pero ahora mismo esos 10 partidos sin perder, si somos capaces de lograr ahora 3 como el otro día y ahora seguir sumando, pues la verdad es que es halagüeño tener 10 partidos sin perder y se puede convertir en un poco negativo, llamémoslo así de esta manera entre comillas, pues se puede convertir en muy positivo porque al final sí, si nos pueden dar esos empates, pues la posibilidad de estar en los altos atalos desviatorios. Como está viendo a la plantilla, se acerca ya el tramo final del mercado de fichaje, en tercera se cierra 31 de enero, ¿crees que hay que retocar algún puesto en la plantilla? Bueno, la verdad es que desde hace tiempo, desde que empezó la temporada, yo independientemente de que trabaje el día a día, pues también he trabajado un poco para el futuro inmediato a medio de largo plazo y como tal, pues bueno, tengo una cartera de clientes interesante, una cartera de jugadores importante e interesante, donde hay por posiciones, futbolistas que nos pueden venir a un perfil idóneo para nosotros. Si necesitamos jugadores con velocidad, con rapidez, con desborde, con desequilibrio, pues los tenemos en cartera, si tenemos jugadores que necesitamos músculos, necesitamos contención en el centro del campo, que abarquen campo, también lo tenemos en cartera, y en temas defensivos y en temas ofensivos. Entonces a partir de ahí, pues bueno, tenemos y tengo pues a disposición del club y de nosotros y de los aficionados en sí, pues una serie de posibilidades para un futuro que puedan venir ayudando. Por lo tanto, ¿no se descarta alguna incorporación de aquí al 31 de enero? No, no, por supuesto que no. De hecho, pues en esta última semana, pues se han incrementado un poco el tipo de situaciones y yo pues hablé con la directiva, hablé con el cuerpo técnico y como tal, pues al final me han dado luz verde para que pueda mover fichas y si lo veo oportuno, en el momento que lo considere, pues incorporar a jugadores, ya sea uno, dos, tres o los que consideremos oportunos para esta segunda vuelta, que todavía quedamos hicimos partidos, pues ayudarnos para seguir lo más alto posible y para conseguir el máximo punto posible, que como he dicho siempre, aquí es innegociable salir a ganar siempre, eso está claro, todos queremos más, por supuesto, todos deseamos más y queremos estar más felices, el primero yo, y así pues lo sabe la plantilla y lo que queremos es pues conseguir que afición, directiva, jugadores, cuerpo técnico, todos estemos unidos y podamos así conseguir los éxitos y podamos estar lo más arriba posible, que fue lo que desde el principio tenemos en mente. Gracias por ver el video.